qué es la osteoartritis o también llamada artrosis vale pues esta enfermedad vamos a diferenciarla muy bien de lo que es la artritis reumatoide porque se suele confundir un poco todo entre sí entonces osteoartritis quiere decir artrosis vale para no liar y artritis reumatoide es otra cosa totalmente diferente siendo que la osteoartritis lo que va a caracterizarla es que vamos a tener un desgaste del cartílago de las articulaciones y que es una enfermedad degenerativa que nos viene dada por el propio paso del tiempo es decir pues por el envejecimiento mismo del cuerpo pues va a ir teniendo ese desgaste del cartílago del hueso en general vale también puede venir facilitado pues por causas hereditarias o genéticas pues el estar más predispuesto y también pues con factores como por ejemplo la obesidad pero en general llegamos todos a cierta edad en el que siempre hay artrosis o sea que en ese sentido pues lo único que podemos hacer es llevar un estilo de vida saludable e intentar tener la musculatura fuerte y tener siempre movilidad para intentar estar lo mejor posible porque si no luego la artrosis nos va a dar mucha sintomatología del tipo pues de dolor de rigidez y sobre todo un dolor de tipo mecánico que es que cuando ya vamos a mover y demás pues vamos a tener ahí ese dolor principalmente pues por toda la irritación que tenemos en la articulación que está desgastada pues al moverla todavía irritamos más esto podemos paliarlo mucho si realizamos pues fisioterapia sobre todo con ejercicio terapéutico para fortalecernos y estar mejor y con terapia manual vale pues de ahí la importancia de estar de primeras ya con un estilo de vida saludable y estar con el sistema musculoesquelético fuerte vale entonces qué síntomas sobre todo veríamos de la artrosis para no confundir con la artritis pues sobre todo que no vamos a ver una inflamación tan evidente como en la artritis y que además la artritis es una enfermedad autoinmune con lo cual la artritis tendrá un tipo de tratamiento con unos fármacos o inmunosupresores y corticoides y la artrosis si nos da fármacos del médico va a ser básicamente para tener un poquito de analgesia y si acaso si estamos muy inflamados pero ya no por la propia enfermedad sino del desgaste y de haber realizado algún sobreesfuerzo o cosas que nos hayan irritado más entonces ahora te voy a poner una imagen y ya te acaba de quedar claro lo que es la osteoartritis o la artrosis bueno esta imagen principalmente es para acabar de clarificar y que te quede en la cabeza que artritis es artritis reumatoide artrosis es osteoartritis y las diferencias que vienen en cada una vale nos vamos a meter solo con la artrosis pero lo que te comentaba antes pues tenemos el cartílago desgastado no hay tanta inflamación es una enfermedad que va a dar pues normalmente a partir de los 40 años pues por el propio paso del tiempo y bueno el dolor empeora con la movilidad y no es la enfermedad de todo inmune de la artritis reumatoide vale pues con eso ya queda bastante bien diferenciado lo que es una cosa a la otra y lo que es la artrosis y hasta aquí la información acerca de esta patología bueno espero que este vídeo te haya gustado que te sirva que te ayude ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo visitarnos en nuestra web fisioterapia online puntocom o suscribirte a este tu canal de fisio online